La verdad aprendí mucho, soy bailarín de danza contemporánea y el curso de buto con notaria es un curso muy enriquecedor lleno de mucha información que me sirve para mi vida como intérprete y como creador, entonces me deja con muchas ganas de seguir aprendiendo más acerca del buto, de la técnica y de la expresión escénica. Ahí no hay nada, ya, el ejercicio está vacío, estoy colgando el hilo, tengo que tener claro que estoy colgando el hilo. Su objetivo es tratar de hacerlo, siempre el curso no va a impedir, siempre alguien va a estar jalando un hilo. Ya había tenido algún contacto con el buto, pero esta visión latinoamericana que maneja Natalia es sumamente interesante, como a través de la técnica del buto podemos aterrizarla en nuestro contexto. Me abrieron un poco el panorama de lo que es y desmitificaron lo que no es. Me quedo con muchas ganas de aprender y son unos super maestros, me encantaron. Así que para lo que yo me juego, manejo la energía, concentración y equilibrio. Me quedé con muchas ganas de aprender más, pero finalmente fue algo que me permitió acercarme a mi interioridad, a mi cuerpo, explorar diferentes maneras de usarlo. Muchas veces yo me preocupo mucho por lo exterior, por la forma, por la manera en la que soy vista, pero no tanto de dónde viene lo que estoy haciendo. Y estos talleres lo que me enseñaron fue a concentrarme en lo que hay dentro. Esto hace que uno llegue un poco más allá de sus propios límites, tanto corporales como espirituales también. Pues es una gran oportunidad para que muchas personas se acerquen a la técnica de 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!